La senadora Citlaly Hernández tuvo comentarios sobre el poder judicial asegurando que está abusando de sus facultades y que la oposición ya no definitivamente hace política, pero ya es otro tipo de circunstancias, dice Citlaly que judicializa pues eso y agrede y es ahora un grupo de choque. Esto fue lo que dijo la senadora Citlaly Hernández. Yo aprovecho para hacer una denuncia. El poder judicial está abusando de sus facultades. En el Senado estamos en un receso. El legislativo decide cuándo sesionar y si establece un periodo ordinario o extraordinario o si mete en el orden del día algún tema hasta que inicie el próximo periodo que es en septiembre. Entonces me parece que esta sentencia es fuera de lugar porque le está mandatando al legislativo que decida ya en pleno receso. Entonces ya en su momento se dará la discusión seguramente en septiembre. Yo aprovecho para señalar que la oposición está dejando de hacer política y está optando por judicializar todo. Esta ley de tres con las otras 19 leyes que planteamos, entre ellos la ley minera, que es de mucha relevancia para algunos de los estados del norte, que fortalece, cuida a los municipios, las comunidades, los pueblos, los territorios que han estado prácticamente saqueados por las mineras. Podrían ser impugnadas por la oposición. No hay ni una sola ley de las que aprobamos al finalizar el periodo que atente contra algún derecho de las personas. Por el contrario, son de relevancia y la oposición ha amenazado con impugnar y tumbar esas leyes. Me parece que es fuera de lugar que la oposición esté decidiendo judicializar todo. Y me parece también un abuso que el poder judicial se quiera meter en los tiempos de un poder que es otro poder, que es el poder legislativo. Porque efectivamente esta es la forma en la que en muchos países la derecha, el conservadurismo busca salirse con la suya cuando no tienen el voto popular. Bueno, pues en el pro de los casos utilizan al ejército. Cuando no es un sistema presidencialista en el que el presidente es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, como ocurre en México o en los Estados Unidos, la derecha, el conservadurismo, generalmente utiliza al ejército para golpes de estado, como ocurrió en Bolivia, como ocurrió en parte en esta situación ahí en el Perú. Y en algunos otros momentos, en algunos otros lugares, a quien utilizan es, no, a quien, bueno, al ente que utilizan está el poder judicial. Utilizan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de esos lugares, utilizan a los tribunales con tal de pasarse la ley por el arco del triunfo. Y en México incluso desde la semana pasada esos panistas intentaron que mediante la Suprema Corte de Justicia le quitaran su cargo al presidente López Obrador. Imagínense, ¿no? Ese es un presidente que fue legítimamente, legalmente, democráticamente constituido. En el Perú hicieron lo mismo, ¿no? En el Perú utilizaron el poder judicial para asegurar que estaba dándose un autogolpe de estado el presidente Pedro Castillo, cuando él, con sus facultades como presidente, por supuesto que podía disolver al Congreso. Y a partir de ahí, bueno, pues fue detenido y está siendo acusado de situaciones penales en ese país. Así es como actúa la derecha, no les queda de otra, no tienen otra forma, tienen otra forma. Pero mira, nosotros sí, nosotros como ciudadanos, como mexicanos y mexicanas, por supuesto que podemos seguir exigiendo cuentas claras. Ningún poder, el ejecutivo, judicial, el legislativo, ninguna fuerza política o ningún empresariado, ningún personaje que tenga muchísimo dinero, ni siquiera Elon Musk se puede comparar con millones de personas actuando al unísono y exigiendo por sus vidas. En las pasadas elecciones presidenciales, 30 millones de personas votaron a favor de su localidad, 30 millones. Nadie tiene eso, nadie tiene tal poder, el de 30 millones de personas en un país. Por eso es que suena a frase hecha y suena a que constantemente se le utiliza en la izquierda, pero es muy cierto esto que se plantea en esta canción de Quilapayún, creo que es alguien más de Quilapayún, pero bueno, esta canción de el pueblo unido jamás será vencido. De verdad, el pueblo unido jamás será vencido. Y aquí está la razón, ¿eh? De verdad, el pueblo unido jamás será vencido.